El 24 de mayo Estoy aquí el 31. Estoy contento porque ya empezamos el proceso. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo está? Está súper bien, bien agilizado. Gracias. Esto significa cerca de 120.000 procedimientos, 10.400 cirugías y alrededor de 23.000 consultas especializadas, alcanzando así la reducción más significativa de los últimos años. En las denominadas jornadas de alto impacto, se ofrecieron 31.230 atenciones a personas con necesidades en diversas especialidades alrededor del país. También se fortaleció el equipamiento y se realizó un mejoramiento de la infraestructura sanitaria en los diferentes establecimientos de salud distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, con la finalidad de garantizar la atención oportuna de la población. Gracias a este tipo de intervenciones, se han logrado reducir en promedio los días de espera, en 116 para cirugía, 123 para procedimientos y 116 para consulta externa. Para este año, la inversión en acciones para la atención oportuna rondará los 13.200 millones de colones y continuaremos invirtiendo en infraestructura en salud como parte de la inversión histórica de 5.47 billones de colones. Seguimos trabajando por el bienestar y la salud de las personas, cerrando brechas hacia la Costa Rica del Bicentenario. Seguinos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.